la isla Ok, ok Vamos por ese Ese money Ese money Uh, ya lo quiero Gracias Asuntos De los Chakusa Uh, vamos A ver ahora de qué trata la misión Ah, o sea, tengo que conseguir Todos los maletines A ver Ay, nunca falta el tarado Que cree que se puede meter conmigo Quítate animal Oh, que la fregada Todo por ir viendo el GPS Perdón, 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 perdón Ya me concentro, ya me concentro Vamos a ver si puede tomarme un detajito Por aquí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Voy derecho, voy Derecho, voy derecho ¿Qué clase de yakuza eres? Castiga a la pandilla responsable Recupera el dinero de la protección No manches, chica vueltota Que quieren que dé No había una forma de pasar al Ah, sí, ya me acordé de dónde está Aquí está el túnel Por aquí creo que está el túnel Ay, 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 ay Se me resbala el coche, se me resbala Es por aquí, ¿no? Ahora sí ya me lo marco en el GPS Ah, pues ahí cuando quieras, papito Esta voy Ahora sí ya Es que no podía ver con el capó arriba Ándale, qué bueno Eso pasa por estorbarme Pero espérense Porque se va a armar una Listo, ya Ahora sí ya podemos pasar Estaba viendo que Tom Holland, ya saben El actor de Spider-Man Según había firmado Para otras tres películas De Spider-Man Lo cual tengo que decir Que me agrada mucho Me ilusiona mucho Y ustedes dirían Oye, ¿por qué nos cuentas esto? ¿Por qué nos comentas esto? Una porque es mi video Y dos porque quiero No, es cierto Pues porque me agrada O sea Me está gustando bastante Lo que está haciendo Marvel Con el UCM Y me agrada Y me agrada el que corrigieran Como que el camino De la historia de Spider-Man Con esta última Película Porque Como que el Spider-Man Que nos habían presentado Era como que muy idiota ¿No creen? Bueno Muy infantil Muy hijo de Stark Ay, 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 ay A ver si A ver si no Resulta que son malos Sí, claro que son malos Y yo con esta chatarra Sáquate Sáquate Paso Ya está Ahí viene otro Ni quien la invitara Pero ahí está Lleva el dinero Al casino Lo voy a llevar Pero primero voy a llevar Esto al Paint Spray Porque si no Vamos Nos va a pasar como palomita ¿Saben cómo? Vamos a explotar Ay, 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 ay Listo, ya está Nuevo motor y capa de pintura La policía no podrá reconocerte Me parece perfectísimo Ah, les decía Me está gustando Lo que están haciendo Con este Spider-Man Que por fin lo están haciendo Tomar como que el camino Del héroe independiente Que comúnmente es, ¿no? Quítate Listo, ya por aquí Salimos de hecho Del puente La que sí no he visto Y me da realmente Flojera verla Es la de The Trenals No sé si alguien Que esté viendo el video La haya visto Y nos diga Qué tal está Porque Realmente O sea, el reparto Lo vi Y me gustó Tanto por Angelina Shelly Como por esta Salma Hayek Pero No sé Como que medio flojera Y luego Yo trabajaba en el cine Y no es como que Hubiera mucha gente Que fuera a ver The Trenals No se llenaban No se llenaban las alas Y nada que ver con Spider-Man Que con Spider-Man Puta Se llenaban las alas Se volvían a llenar Y entraba y salía gente Entonces Como también vi que no hubo Como que mucho apoyo De la gente Pues supuse que Que pues que no No había sido Del agrado La película De The Trenals Como que este Kenji Es más Más pedinche Que Azoka ¿No? Ahí está Su dinero Para que le pierde Su honor Y que la madre Y que la bla 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 Otra vez Kenji No Por aquí creo Que está el por ahí